os presento pantalón de kyus modelo carbon pant pantalón tope gama senderismo outdoor pantalón para cualquier actividad primeramente por su tejido elástico en 360 grados y nos proporciona una comodidad impresionante que destacaría principalmente de este pantalón pues para mí de los que he de verdad que en toda mi vida es de lo mejorcito que he probado y por qué primeramente porque son pantalones super ligeros pantalones super transpirables pantalones que están hechos de tal manera que parece que no llevamos pantalones y es así y por qué es así porque kyus ha sabido hacer un pantalón de corte urbano pero destinado a cualquier tipo de actividad bolsillo lateral cortado el bolsillo al láser y pegado al láser qué quiere decir esto menos peso nada de costuras rodilla termo deformable y es curioso aunque luego se enseñe más de cerca el corte patronaje de ese pantalón aparte de ser perfecto tiene cosas que muchos fabricantes o no lo hacen o no se dan cuenta y una de ellas es que ellos consiguen termo deformar la rodilla para que podamos andar y no nos moleste pero que apenas se nota cuando estamos en parado o en vertical eso es muy importante la cremallera siempre con ese toque de glamour fino que no que no desentone de que vamos como muy montañeros pero vamos bien vestidos la cintura elástica con dos botones más velcro por dentro la cintura es ancha como tanto como en este modelo como en el básico a la hora de sudar siempre la cintura no suele molestar en este modelo no nos molesta bolsillos tipo chino con ángulo en 45 grados súper cómodo en la puntada del hilo muy pequeña pero para que entendáis bien lo que estoy explicando vamos a verlo de cerca ya veréis qué maravilla de pantalón exclusivo para españa de tíos bueno aquí tenéis el pantalón vamos a empezar por el bolsillo lateral para que ustedes cuenta la cremallera lateral cómo está cortado al láser el bolsillo tanto derecho como izquierdo tipo chino pero con un ángulo en 45 grados vamos a ir a parte delantera donde os comentaba del tema de los botones me parece importantísimo porque es un pantalón que lleva con dos clips pero aparte llevo un tercero con velcro y con clip la cintura es elástica a la hora de sudar no nos va a molestar nunca el tema de la rodilla que os comentaba fijaros cómo está cosida discretamente para que la rodilla tenga un ángulo más pronunciado para que a la hora de caminar pues no nos produzca roces ni molestias eso es una de las grandes diferencias que tiene esta marca tiene este modelo le damos la vuelta al pantalón y fijaros el bolsillo con cremallera con la palabra QS el sistema QS porque es así es un pantalón elástico un pantalón súper confortable el cosido la puntada súper pequeña a la hora del desgarro en caso de una rama o una roca pues siempre será mucho más resistente que cualquier otra marca los bolsillos los refuerzos es un pantalón elegante bonito espero que os haya gustado y que lo disfrutéis ¡Adiós! ¡Gracias!